Por cierto que durante esta entrevista el presidente dijo que él mismo ha evaluado las primeras semanas de su gobierno y él mismo se ha otorgado calificaciones, premiándose con una A por sus resultados, porque está seguro de haber conseguido grandes cosas, y con una C en transmitir sus mensajes, porque muchas veces no logra explicarle bien al público lo que está haciendo.